Estos son los principales titulares de la jornada. Un resumen de lo relevante en materia informativa. Flash informativo. Las deudas de los universitarios estadounidenses generan debate. Según denuncian, el precio de llegar a la academia está reforzando las desigualdades internas en Estados Unidos. Unos 45 millones de universitarios que tomaron créditos para pagar sus estudios en Estados Unidos deben al Estado y a entidades privadas más de un billón y medio de dólares. Lo que representa casi el 6% de la deuda total de ese país, según cifras del Departamento del Tesoro y del Portal de Educación 2021. Estadísticas que explican el debate sobre los costos de la educación superior que circula en el Partido Demócrata, con declaraciones de Joe Biden y de la congresista neoyorquina Alejandra Ocasio-Cortez. Estados Unidos busca fórmulas para ayudar a Polonia a enviar aviones militares a Ucrania. El secretario de Estado, Antony Blinken, reveló ayer que Estados Unidos está buscando fórmulas para ayudar a Polonia a entregar a Ucrania aviones militares para reforzar su capacidad de resistencia ante la invasión de Rusia. El secretario de Estado reconoció que no puede poner fechas a ese plan, pero aseguró que Washington está trabajando la cuestión. La invasión de Rusia en Ucrania lleva más de una semana y el alto el fuego de 5 horas para crear corredores sanitarios no tuvo éxito. Soldados rusos atacaron a civiles. Las tropas de Vladimir Putin buscan continuar su embestida sobre las dos ciudades más importantes, Yarkov y Kiev. Mientras, avanzaron sobre otras tres ciudades que pueden ser fundamentales para concretar esta semana el dominio. Este fue el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash Informativo. Una manera de mantenerse informado todo el día.